Bueno, la idea surge primero y principal de lo que trabajadores de la educación, tanto auxiliares, docentes, nos venían sugiriendo, y que aparte nosotros también lo teníamos como una deuda. El homenaje a los compañeros que nos iluminaron, lamentablemente desde la desgracia, o sea, lamentablemente desde el asesinato laboral, pero nos terminan dando el camino a seguir. Veníamos luchando por la educación pública, históricamente, tanto ATE, SUTEBA, los distintos gremios docentes, las organizaciones sociales, que tienen una historia en la lucha, en Moreno y quizá en toda la provincia, me animo a decir. Pero llegar a la sin razón, llegar a la muerte de dos compañeros trabajando, sirviéndole o preparándole el ambiente a los chicos para poder educarse en condiciones dignas, haciendo lo imposible para que les llegue una merienda, para que les llegue la educación, y perder la vida en esa ocasión por la desigua estatal, por la responsabilidad política que tienen, decimos política para no decir más allá de eso, pero creo que inclusive la responsabilidad penal que tienen los funcionarios, y principalmente María Eugenia Vidal, de haber intervenido en el Consejo Escolar y no haber atendido. Entonces, todo esto, todo lo que significa el faro de la lucha, y lo que significa la bandera por la educación pública, que son Sandro y Rubén para nosotros, como morenenses, con orgullo lo decimos, tiene que tener una permanencia en este sindicato. Así que la obra de Marta y Pablo Ibarra, que es fenomenal, hermosa. ¿Va a quedar en el salón? Va a quedar en el salón, como así también la placa, y posteriormente queremos hacer hasta un homenaje, un mural, y todo lo que tenga que ver con la reivindicación de esta memoria permanente, colectiva, que despertaron Sandro y Rubén. Bueno, Marta y Pablo Ibarra, que se han convertido los artistas plásticos de las luchas populares y de temas emblemáticos de Moreno, en este caso, una obra para recordar a Sandro y Rubén. Sí, sí, la verdad que ha sido una obra que nos hemos ofrecido hacer de manera militante, como hacemos esas obras de lucha de Moreno y de otros lados también. y muy emocionados por poder volcarlo desde nuestro conocimiento, las figuras de ellos y lo que representaron. Nosotros, cada vez que hacemos una obra de alguien que ha representado en la sociedad, ha tenido un lugar protagónico, lo hacemos con mucho dolor también, da mucha tristeza, y el encontrarle la vida en la figura, por ahí es lo que más... Pablo, ¿cómo vivís esto? Y ustedes decían, fue una idea personal, lo propusieron, se aceptó. ¿Qué en ATE, por ejemplo? Bueno, con los compañeros de ATE hace rato que venimos luchando en la calle, en distintos ámbitos, y después nos hemos entablado una amistad, y bueno, surgió creo que acá en ATE, no sé, porque Marta me vino con la novedad de que teníamos que hacer la obra. Tuvimos muy poco tiempo, encima yo caí enfermo, bueno. El tema es esto, ¿no?, de que nos pasa, de haber trabajado inclusive con fotos de ellos que en su ámbito de trabajo, ¿no?, y verlos con tanta vida, ¿no?, y de golpe saber que ya no estaban los compañeros y que han dejado tanto en esa escuela y en ese barrio, ¿no? Y el modo, ¿no?, trabajando, cumpliendo su labor diaria. Absolutamente, absolutamente, hay una frase ahí del Che que dice, prefiero morir de pie a vivir arrodillado, ellos murieron de pie en su lugar de trabajo, y eso los hace, de alguna manera, revolucionarios. Describimos la obra, Marta, porque lo tenemos a Sandra, a Rubén, pero además la lucha popular que generó el caso, ¿no? Estaba, todavía no está terminada, ¿no?, porque nos faltan unos días de modelado para poder después vaciarlo en cemento, pero lo que intentamos fue que esté el morenazo, ¿no?, que estén las organizaciones, que esté la gente, están también los tres cabezudos que fueron parte de la CAMPE, allá atrás va a estar la escuela y, bueno, vamos a ir completando con el modelado en estos días y lo terminaremos en una semana. ¿Esto va a ser instalado dentro del salón principal de arte? No sabemos, nosotros se lo dejamos preparado para que fuera, esté afuera o adentro, no importa. ¿Qué opinaron las familias? Sandra, Rubén, seguramente. Saludaron recién. En el recuerdo de todos los presentes, pero los familiares se lo agradecieron. Todavía no lo... Se acercó recién Mabel, emocionada, y Diego, a Maxi no lo vi ahora, lo voy a ir a ver, porque Maxi no se acercó, pero lo habíamos visto antes, sabían que estábamos haciendo la obra, nosotros siempre pedimos autorización para hacerla, y lo que decía Pablo, que yo le llegué el jueves pasado con la noticia, fue porque dijeron que iban a hacerlo, hablando con la gente de arte que iba a hacer esta actividad, dijimos, ya hacemos un sobre relieve, y bueno, hacemos un sobre relieve, nos resulta importante. La verdad que son días muy tristes, de muchos recuerdos, esta semana conmemorando todo el año pasado previo. Y como vos decís, son días muy tristes, y bueno, y también con la fuerza de estar preparando la marcha de mañana, que seguramente va a ser multitudinaria, y va a ser otro ejemplo que va a dar Moreno para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser la marcha? ¿A qué hora está convocada y dónde culmina? Está convocada 7.45 de la mañana en la puerta de la escuela 49, donde se va a hacer una celebración ecuménica, de ahí se va a ir marchando hasta Ruta 23, ahí en Las Catonas, donde seguiremos marchando por Ruta 23 hasta la plazoleta Fuente Alba, en Gaona, donde nos juntamos con las columnas que vienen de Moreno Sur, Paso del Rey, Álvarez, La Reja, y toda la gente que viene de la provincia de Buenos Aires, y ahí seguimos marchando por Victorica hasta el Consejo Escolar, donde va a haber un escenario armado, una radio abierta, y ahí estaremos aproximadamente hasta las 15, 15, 30 horas, donde va a haber números musicales. ¿Creen que es una... En base a lo que fue aquella primera manifestación, días de la muerte de Sandra y Rubén, que fue la más grande que recuerda Moreno, ¿creen que esto puede volver a repetirse? Sí, sí, estamos plenamente seguros de que eso va a volver a repetir, de que seguimos de pie, seguimos pidiendo justicia por los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, y seguimos pidiendo que las escuelas sean dignas y seguras, ¿no? Porque hoy, a casi un año, estamos a un día, que es un año de la explosión de la escuela 49, todavía hay más de 50 escuelas en Moreno que no están brindando clases con normalidad, porque tienen problemas de gas, problemas de que están en construcción, así que seguimos reclamando eso también. Sí, totalmente agradecida, como les decía hoy, a cada uno de los compañeros presentes, que revaloricen la imagen de Sandra y de Rubén es totalmente importante para la sociedad en su conjunto, porque, bueno, no eligieron ser figuras heroicas, pero bueno, de una u otra manera lo han sido al haber perdido la vida en la escuela y haber evitado, seguramente, que fueran los niños ese día los que hubiesen perdido la vida si hubiesen estado ahí. ¿Qué opinás de la obra? Estuviste viéndola... Majestosa, majestosa. ¿Representa la lucha? Representa la lucha, representa la sanación, digo yo, de alguna manera, de tanto dolor transitado durante casi este año a través del arte, yo lo valoro muchísimo. Te pregunto, Mabel, con respecto a un monumento que se iría a construir en el acceso a Moreno, Ruta 23 y Gaona, al lado de Fuente Alba, ¿qué es lo que pasó en el Consejo Deliberante? Porque volvió a comisión, no se trató, se esperaba que se apruebe, pero no ocurrió. No, no podría darte información sobre ese tema. ¿Estuviste en esa reunión que se habla la semana anterior? No, no, no estuve presente, no. ¿Y no fuiste convocada? No estuve presente, no estuve presente. Sí, llegó a mis oídos que iba a haber, que había un proyecto, pero no estuve presente. ¿Estás al tanto de que se pretende también cambiar el nombre de la calle, el pasaje frente a la escuela, Davaine, por el nombre de Sandra y Rubén? Sí, sí, me habían comentado también, pero bueno, no sé cuáles fueron las causas por las cuales volvió o se demoró o se cambió la fecha. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Estás de acuerdo que las dos cosas se hagan? ¿Que se crea un monumento de Sandra y Rubén y que la calle cambie de nombre? Supongo que si el proyecto es aceptado por la comisión y se vota y se elige, supongo que acompañaremos. Sí, creo que bueno, no sé si son los tiempos y es el momento para hacerlo tan cercano como a las elecciones, además... Y es que puede tener una utilización política. Y no sabría por ahí afianzarlo del todo, pero bueno, creo que... ¿Podría esperar? Podría esperar, sí, sí, sí. Hemos transitado quizás todo un año completo y bueno, que espere un poquito más por ahí. No sé cuáles serán los motivos por los cuales se demoró, pero bueno, supongo que bueno, si la idea es que lleve el nombre como pasaje y se haga el monumento, supongo que bueno, podrá ser más adelante o cuando consideren necesario. Mabel, ¿cómo va a ser tu día mañana? Un día arduo, temprano, nos encontraremos en la Escuela 49 para la misa, después de ahí la marcha, que sale desde Catonas hasta la Plaza Fuente Alba y de ahí a Consejo Escolar por Victórica. Así que bueno, después con el cierre que va a haber algunos artistas invitados, las palabras seguramente de los representantes y bueno. Y después a la tarde también hay una marcha de antorchas que se hace en Capital, también reclamando justicia por Sandra y Rubén. Por último, ¿se extraña el gordo? ¡Oh! Muchísimo, muchísimo se lo extraña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!